Música 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 Yo he aproximadamente pinto hace unos diez años, yo soy en Ondas vengo aquí de la Sierra Míje, de la Sierra Míje que representa el estado de Oaxaca Música 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 Finalmente yo aprendí spice mucho, aprendí mucho de dalla calle que era lo que era una pasión de un poco, no? que está en la calle Actualmente andamos trabajando con ollas de barro los cuales están acá fabricados en el pueblo de Jamazulapa Aquí ando pintando en la galería es Añastac está ubicado acá en el centro de Jamazulapa Milkes aproximadamente lleva 6 meses instalado Acá ando trabajando con un amigo que es el dueño, se llama Conrado y él es el fotógrafo y yo soy el pintor Música 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 Música